Dulce de la Piedra reaparece a la tele después de un largo tiempo. La que se consideraba de la familia de Isabel Pantoja ha ofrecido un desgarrador relato sobre sus muchos años en cantora en compañía de la cantante. Detalles hasta ahora desconocidos sobre su relación con la tonadillera. Una relación que hoy por hoy se encuentra completamente rota. El apoyo que ofreció Dulce a Isabel Pantoja durante su embarazo fue uno de los motivos que propiciaron su distanciamiento con Isabel Pantoja. Aquellos meses en cantora fueron un infierno no solo para Isabel Pantoja, sino también para Dulce. La niñera sufría tremendamente viendo cómo en esa casa se trataba mal a la niña, con desprecio, algo que ocurría cada vez que Isabel Pantoja salía de gira y se quedaban solas con los Pantoja. En una ocasión mi niña llegó a pedirle a su madre que por favor no se fuese más porque cada vez que se iba a los demás la trataban mal. A Dulce se le ha roto la voz al recordar cómo trataron a Isa durante el tiempo que transcurrió entre los 16 y los 18 años. Mi niña va a ser mi niña toda la vida, pase lo que pase y le pesa quien le pese. Yo no la he soltado de la mano desde que la cogí en su país de nacimiento. Me quedé un mes entero en una habitación con ella hasta que regresamos a España y desde entonces no la he soltado de la mano porque solo me ha faltado parirla, dándole mucho amor y cariño que le ha faltado y mucho. Yo le he dado todo el del mundo como se lo da a su hijo también. Con su madre maravillosa, su madre con ella maravillosa, loca. Pero se iba la madre a cantar, a trabajar y ahí cambiaba el chico. La familia eran sargentos y a mi niña, eso ser de hipócritas y crueles, hacerle llorar desconsoladamente, que a mí me partía el alma y llegó un día que le dijo mi niña a su madre, mamá no te vayas que cuando te vas me critican. Digo, ea, te lo ha tenido que decir tu propia hija. Mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, yo sufría muchísimo por mi niña. La he dejado con ellos, únicamente la dejaba con su madre. Mi niña me llamaba llorando, solo se quería venir conmigo, su madre no quería ni que me fuera yo ni un día ni nada. La familia no la quería, claramente lo puedo decir ya porque se sabe, pero todo fue a raíz de conocer a un chico, eso es ser una familia muy machista. Porque su hermano ha tenido millones de novias viviendo en la casa, o eso les vino a ellos para poder poner a la madre en contra de su propia hija. ¿Es verdad que le daban comida caducada cuando estaba embarazada? Eso es lo peor que he pasado yo. Quedamos el embarazo encerrado allí en el castillo de Drácula, porque claro, ella se fue a América y no debía de saber nadie, yo cuidé a mi niña y crié a su hijo. Que coste que yo he estado con mi niña cuidando a la embarazada y a su hijo hasta hace poco, que lo he criado sin cobrar, que también es una cosa que tengo que aclarar, porque siempre han dicho que me pagaba mi niña, yo jamás he cobrado nada. Ya es mayor, muy madura, muy responsable, lleva para adelante todo, ya tiene a su hijo más mayorcito, lo lleva todo mejor, es muy inteligente, es muy habilidosa, además tiene su marido, por favor que no para aquí, espero que le vaya muy bien, que sea la más feliz del mundo, se lo merece. Si te gusta el contenido, sígueme y dale al like al video, Titi.